Esta receta es de las que me gustan, facilísima, que se prepara súper rápido y da como resultado lo que veis en la imagen. Un postre increíble, el pastel de yogur más rico y fácil, preparado en tan solo un minutito de trabajo. Mira, wow, qué maravilla. Buenos días, yo soy Viti, esto es La Cocina de la Abuela y hoy vamos con un postre de yogur que se prepara con un minutito de trabajo. ¿Qué más quieres? Primera recomendación para hacerlo súper veloz, vete precalentando el horno. ¿Por qué? Porque así, cuando tengas la mezcla, lo introducirás sobre la marcha sin esperar. Segunda recomendación, que hoy voy rápido, el yogur. Si utilizas yogur griego te quedará muchísimo más cremosa la mezcla y muchísimo más cremoso el resultado final. Así que, yogur cete griego. Le damos caña a ese horno y lo precalentamos a 180 grados centígrados, que son 356 Fahrenheit. Y al ataque, primer ingrediente, 4 huevos de los grandes, tipo L. Los vertemos en un molde amplio, en un cuenco, en una escudilla, en un bol, llámalo como quieras. Ahí va, uno se me ha roto, pero da igual porque estaba fresco. Siguiente ingrediente de azúcar, 150 gramos de azúcar, que es más o menos una taza. Agregamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Preguntita. Respóndeme. ¿Lo sabes? Por supuesto, batir y mezclar. Batidora eléctrica para hacerlo súper rápido. Y si no tienes, pues a manual, no pasa nada. Siguiente ingrediente. Necesitamos 4 yogures griegos. Ahí están. Y los vamos a añadir a nuestra mezcla bien batida. Ya veis cómo ha cambiado de colorcito y se ha puesto un poco más amarillo claro. Pues eso, adentro los 4 yogures. Son yogures griegos. En mi caso azucarados, porque me gusta que tenga mucho dulce. Si no, con normales también sale. Batimos. Incorporamos 10 segunditos. Siguiente ingrediente. Vamos a darle cuerpo. Tan solo necesitamos 3 cucharaditas de maicena. Almidón de maíz. Ahí está. Como estas. Las vamos a agregar. Cuando tengamos la mezcla de este colorcito. Y poquito a poco. ¿Por qué? Pues porque es más rápido. Acabamos primero y batimos a la vez. Así que poquito a poco. Vamos añadiendo. Y con la batidora eléctrica, distribuyendo por toda la mezcla. Nos llevará otros 10 segunditos. Más, ¿no? Paso importantísimo para preparar esta receta es forrar vuestro molde con papel para horno. Así no se os pegará. Con el truquito que os voy a enseñar ahora, con un poquito de agua. Y el papelete no se os pegará nada. Súper fácil. Representación gráfica. ¿Ves? Lo pones. Se te sale. No mola nada. Así que mojalo. Te quedará así. Escúrrele el exceso de agua apretándolo así un poquito. Y mira. Ya lo puedes trabajar casi como si fuera un trapo. Así que lo colocas ahí. Y eso que este molde es redondo, ¿eh? Con los cuadrados todavía más fácil. Repartes. Y te quedará un acabado tradicional espectacular. La mezclita. Adentro. El truco del cucharón para que no caiga de muy arriba. Y vamos rellenando poquito a poquito. Ahí está. ¡Lo tenemos! De aquí nos vamos al horno. Que ya estaba precalentado. Y simplemente 50 minutos a 180 grados centígrados. Que son 356 Fahrenheit. Pasado el tiempo estará así de alto. Así de bonito. ¿Por qué no se quedará así de alto? Pues no. Se va a bajar. Aunque a mí me molaría que se quedase así. Venga. Vamos a esperar a que temple. Y luego mantendremos en la nevera dos horas. Acabará de bajar del todo. Quedará así. Súper amarillo. Y súper concentrado. Y solo tendremos que retirar el papelete este. Que está pegadito al borde. Por todas sus partes. Y darle la vueltecilla. Yo voy a colocarlo en esta tabla de madera. Así que tablita. ¡Pum! ¡Pum! Y pin. Lo tenemos. Mira. ¡Qué pintón! ¡Qué tarta de yogur! ¡Guau! Maravillosa. A la mesa. Postre tradicional. Preparado en un minutito. Le voy a añadir un poquito de azúcar glass. Que siempre les queda súper bien a este tipo de postres. Y aquí lo tenemos. Tu postre de yogur. Preparado en un minutito. Y con cuatro ingredientes. ¡Guau! Mira. Ponlo un pero. Tienes que preparar esta maravilla. Queda espectacular. Voy a sacar el corte. Para que veáis el interior cremoso. Con cuerpo. Que me ha quedado. Ahí lo tienes. Voy a posarlo en un platito. Y voy a zamparme un cachito. Ahí voy. Mira. No te lo puedes perder. Queda espectacular. Fíjate que pintón súper tradicional. ¡Fresquita! Y en el sabor. Tienes que prepararla. Te dejo los ingredientes. Por ahí por donde entran. También en el cuadro de texto. Y a lo largo de la receta. Para que no se pierda nadie. Fíjate que maravilla. Que cremosidad. Que trozaco para mí. Gracias por venir. Se os quiere. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no olvides dejar el like. Que te veo y no he expulsado. Vaya trozaco. A lo este. Vaya. No. ¡Suscríbete al canal!